Una mujer que estaba desaparecida desde el pasado 13 de septiembre fue encontrada sin vida al interior de un motel de la colonia Satélite de Torreón. Hasta el lugar acudieron policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes constataron que la mujer, identificada como María Neri, de 39 años de edad, ya no contaba con signos vitales. Trascendió que la hoy oxisa estaba enredada con las cortinas de la ventana, por lo que las autoridades presumen que se pudo tratar de un suicidio. Sin embargo, será luego de las investigaciones que determinen las causas del deceso. Cámaras de vigilancia captaron el momento en que un hombre robó una caja con Pais de la colonia Nueva Rosita de Torreón. Los afectados piden a la ciudadanía información del ladrón para dar con su paradero, pues aseguran que no es la primera vez que se lleva esta mercancía. Cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en el que un hombre roba una reja de Pais en una miscelánea ubicada en la colonia Nueva Rosita, al poniente de la ciudad de Torreón. Los hechos se registraron la mañana del martes, cuando mientras un proveedor se encontraba dentro de una miscelánea, un sujeto aprovechó para sustraer de la caja de la camioneta diversas mercancías, entre ellas una reja completa de Pais. El robo se registró cerca de las 11 de la mañana, cuando sobre la avenida principal se coloca la fayuca denominada La Rosita, por lo que luego de robar la mercancía fue a venderla al teanguis. Los afectados señalan que esta no es la primera vez que el hombre roba en la miscelánea, por lo que piden apoyo a la ciudadanía y a las autoridades para dar con su paradero, y que así se le pueda castigar conforme a la ley. Telediario.